Ipiura está de luto tras el sensible fallecimiento del arzobispo emérito de la ciudad, Oscar Cantuarias. Nació en Ascope, Trujillo, el 13 de mayo de 1931. Hizo sus estudios en el seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, de Lima, siendo ordenado sacerdote para la arquidiócesis de Lima el 17 de diciembre de 1955. Tres años más tarde es incorporado a la recién creada diócesis de Huacho, lugar donde es muy recordado por haber desarrollado una vasta labor pastoral. En Roma, Monseñor Cantuarias realizó un diplomado en sociología religiosa. Y el 2 de diciembre de 1973, el Papa Pablo VI lo ordena a obispo de Tangna y Moquegua. Es promovido a la arquidiócesis de Piura el 9 de septiembre de 1981, tomando posesión de su cargo el 6 de diciembre de ese mismo año, el reemplazo de Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio. Monseñor Oscar Cantuarias fue un férreo contrario al proyecto minero de Tambo Grande, pues se puso del lado de quienes se opusieron implacablemente a Minera Manhattan, siendo duramente criticado años más tarde. Yo creo que aun cuando conozcan el estudio del impacto ambiental, siempre pensarán que es un estudio realizado por la Manhattan, como de hecho es así. Y sabemos que el Ministerio de Energía y Minas apenas reciba ese estudio, tendrá que dar una serie de pasos, entre ellas consultas provinciales, distritales, y luego preguntarle al pueblo a qué empresa se le va a contratar para que haga, revise ese estudio. O sea que conocer el estudio que ha realizado la empresa Manhattan no es decisivo. Al participar en temas que estaban al margen de su investidura como religioso, Monseñor Cantuarias tuvo manifestaciones, muchas veces disonantes. Yo creo que sería bueno, amigo mío, que Correo, porque tú eres periodista de Correo, que por favor haga una novena al Espíritu Santo y enseguida comience a buscar la verdad, no a buscar sensacionalismos, no a buscar titulares, sino la verdad, porque creo que estás equivocado. La Municipalidad Piurana hizo a media hasta la bandera de Piura por el fallecimiento de quien fuera arzobispo de esta ciudad. Sus restos vienen siendo velados en la Catedral de Piura, donde recibe homenajes diversos.